servicios, prestando diferentes tipos de asistencias, en las cuales se pueden hablar de un incendio, 10 accidentes de tránsito, 9 traslados, 16 y otros tipos de servicios, donde fue recondicionamiento post-tormenta, de antenas, tinglados, techos, árboles caídos dentro de las casas, en vía pública, medidas de prevención para evitar, por ejemplo, derrumbamiento de árboles añosos, por ejemplo, camino a Bocayatú, muchísimas actividades, 36 servicios, esto da un total de 68 servicios en el mes de octubre y 893 servicios en el año 2017, esto da un promedio en el mes de octubre de 4,8 servicios, casi 5 servicios por día, estuvimos acudiendo en esta semana, que creo que estamos aproximando un nuevo récord de servicios en lo que va del año, y este año vamos a pasar por lejos, vamos a pasar los mil servicios por primera vez, y bueno, pero con las pilas renovadas, con la energía renovada por el apoyo que hemos recibido de la ciudadanía después de la última colecta, que alcanzamos o pasamos los 70 millones de baníes en efectivo, y también la buena noticia que nos dio el señor Daniel Aguilera, que al trabajito de Ipuno van a ceder una ambulancia y un microbus, que vamos a ver la utilidad que, al regalo que no les voy a decir que no, no, no van a regalar ese igual, no vamos a utilizarlo, o vamos a hacer que lo utilicen las instituciones deportivas de nuestra ciudad para el traslado de sus atletas, que sabemos que siempre están con problemas, que no consiguen el micro, que no tienen plata para el micro, y bueno, nos gratifica eso, y nos carga la pila, también estuvimos en la semana intensamente haciendo tratativas, como así, como habíamos prometido, de que vamos a invertir mucho en capacitación, bueno, son cuatro cursos que ya tenemos previstos, y tres capacitaciones a otras instituciones, y en esta semana estamos coordinando ya eso, y vamos a meterle duro, ya lo primero que viene es el 11 de septiembre, otra vez de noviembre, un curso de peritaje técnico en incendios, en la cual la certificación va a decir a sí mismo, perito técnico en incendios, que le va a permitir esa certificación previo, trámite y cumplimiento de los requisitos en la Corte Suprema de Justicia, poder gestionar tu carnet de perito técnico en incendios, también hemos gestionado un curso de rescate en altura, profundidad y manejo de cuerdas con el voluntario Gabriel Sauma, que es uno de los fundadores del grupo SAR, Sistema Aéreo de Rescate, y es capacitador a través de los bomberos franceses acá en Paraguay, también un curso de nivel superior de la que tenemos en primeros auxilios y primera respeta en trauma o lo que sea que le puedan llamar, con el capitán Carlos Frito Frey, fundador de la tercera y del grupo SAR, es un paramédico que ha sido uno de los mejores egresados en una universidad de los Estados Unidos y era encargado de terapia del Hospital Bautista, donde se jubiló y ahora está trabajando para una ONG de la Embajada Americana en línea directa con los norteamericanos. También un curso de manejo de cuerdas en situaciones de rescate en torres, o sea, se va a llamar una estructura metálica, vos estabas trabajando por una cuerda y tenés que pasar a la otra cuerda, allá arriba colgado, las técnicas que conllevan eso es altamente técnico y vamos a capacitar mejor a nuestro personal. Es la frutillita de la torta, nunca nos hizo falta eso, pero vamos a conocer, por ejemplo los otros no nos van a conocer las técnicas, nosotros también tenemos que conocer las técnicas. Villarrica se merece y el esfuerzo que vamos a hacer también es respaldado por este amplio apoyo que nos han dado en la colecta de este año. ¿Cuándo estarían ya dando cierre a la colecta de este año, comandante? Y entre el día de hoy y mañana estaría recogiendo aún algunas donaciones, esto si llegamos o pasamos los 70 millones, eso es seguro, más la donación de una ambulancia que nos ha prometido el señor Candi Aguilera a través de su gestión por Itaipú Binacional y un microbus. Con eso pasaríamos ya los 100 millones, por lejos. Y yo creo que en esta semana ya le va a llegar la atenta nota en la cual, primero de agradecimiento, porque realmente eso estamos muy agradecidos a todos los miembros de la prensa oral, escrita, televisiva, por el apoyo que nos ha dado este año realmente, este año nos sentimos respaldados por todos ustedes y esto nos carga las pilas para seguir trabajando en esta causa que es servir a nuestra comunidad. Espérate, ahora ya posea. Si no dan las herramientas, vamos a seguir haciéndolo cada vez mejor. Sabemos lo que hacemos, estamos convencidos que lo estamos haciendo bien, tenemos la capacitación para hacerlo, que nos den las herramientas y vamos a seguir haciéndolo con mucho gusto como lo estamos haciendo hace 22 años. Los mismos bomberos siempre, solamente con otro nombre, un nombre más propio ahora. Cuerpo de Bomberos de Villarrica. Así es, muchas gracias comandante. Bueno, yo estaba Antonio Abogado, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.